Ustedes saben que yo había hablado de las provocadoras declaraciones de manera continua del canciller haitiano que finalmente lo destituyeron lo destituyeron a él, el primer ministro de Haití, Ariel Henry destituyó a una serie de ministros, entre ellos el canciller que en medio de la situación de tensión, en medio de la situación de crisis que tiene Haití, este señor dice y le hace un emplazamiento al primer ministro de que continúen trabajando en un canal que es un desvío del río Masacre en violación a acuerdos bilaterales firmado entre la República Dominicana y Haití para respetar ese río y en una forma provocadora e inconsulta una persona que no tiene como yo odio ni animaversión hacia los haitianos yo no tengo esa animaversión que tienen los nacionalistas yo me siento equilibrado entre grupos pros haitianos y grupos anti haitianos porque yo creo que lo mejor que le conviene a todos los países es actuar con con reciprocidad, con solidaridad por muchísimas razones estamos en la misma isla ni los haitianos no pueden desaparecer a nosotros ni nosotros a los haitianos, estamos aquí eso es lo primero lo segundo es que Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana entre negocios regulares e irregular República Dominicana le vende a Haití dos mil y pico de millones de dólares al año solamente Estados Unidos supera la venta las exportaciones de República Dominicana hacia Haití no hay otro país que República Dominicana le venda más que Haití después de Estados Unidos así entonces como dice un analista así Haití es que le hace la construcción a la República Dominicana que le trabaja la agricultura es más dice Ramón Colombo que Haití para los dominicanos es una mina de oro porque que los dominicanos ni te recogen café ni te trabajan en los arroces ni te trabajan en la construcción no quieren nada eso lo hacen los haitianos y entonces oigan Haití lo que nos vendió a nosotros fue de manera formal menos de ocho millones de dólares o sea somos nosotros que le vendemos somos nosotros los que nos beneficiamos de Haití naturalmente eso tiene que estar regulado claro que sí que tiene que estar regulado pero sin caer en vainas de odio de vainas racistas que lo único que hace daño lo único que hace daño son seres humanos con errores, con defectos, con virtudes como son todos los hombres humanos donde quiera usted encuentre un criminal un dominicano criminal ahora acaban de meterle cadena perpetua a un dominicano en Puerto Rico a otro que lo estaban buscando hace 25 años porque cometió un crimen en Nueva York lo acaban de agarrar ahora también donde quiera hay criminales donde quiera hay gente buena tenemos que sacarnos eso de la mente pero hay que tiene que haber regulación tiene que haber regulación y tiene que haber control entonces este señor Claudel Jose era muy provocador y estaba creando una situación de confrontación que yo creo que hay que manejar esos temas fronterizos entre países porque no somos los únicos que tenemos problemas con los vecinos la mayoría de los países que tienen que hacen frontera tienen siempre problemas de diferente índole eso es así entonces pero eso se maneja con delicadeza con prudencia sin apaviento sin provocaciones sin dejarse provocar y buscando las vías del entendimiento que siempre será positivo en todo